¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir que no hay más que pedir De lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa que son Pero yo en verdad quiero más Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza Y caminar con los, ¿cómo se llaman? A pies Solo nadar no es original, porque no tener un par de piernas Y salir a pasear, ¿cómo dicen? A pie Y poder ir a descubrir, que siento al estar ante el sol no tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán Puesto que no prohíben nada Porque habrían de impedirme ir a jugar A estudiar, ¿qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego y qué es quemar? Lo podré ver Cuando miré, quiero explorar Sin importarme cuando volver El exterior Quiero formar Parte de él Que hay por saber No 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 Gracias por ver el video